¡Hola Toño y amigos de Mexicanos por España! Hace unos días ha sido noticia el viaje suborbital que realizaba el magnate británico Richard Branson. Si bien fueron tan solo unos pocos minutos en los que este y cinco personas más alcanzaron la frontera del espacio a bordo de una nave de su empresa Virgin Galactic, para Branson supone el inicio de una nueva era en la que el turismo espacial podría llegar a ser algo habitual en las próximas décadas. Ya hay antecedentes al respecto. El primer turista espacial fue el multimillonario estadounidense Dennis Tito, quien pasó unos días orbitando la Tierra a bordo de la Estación Espacial Internacional a unos 400 kilómetros de altura. Otros multimillonarios como Jeff Bezos e Elon Musk, también interesados en este tipo de turismo, ya han anunciado próximos viajes. Sin embargo, son muchas las críticas en torno a este tipo de turismo, desde su alto coste monetario hasta las implicaciones medioambientales, así como el excesivo optimismo de Branson al anunciar este vuelo suborbital como un viaje espacial, ya que su nave orbitó a 50 kilómetros sobre el nivel del mar, muy por debajo de la línea de Kármán, que es la frontera imaginaria a 100 kilómetros de altitud que nos separa del espacio. De hecho, el cosmonauta ruso Yuri Gagarin hace más de 60 años logró una hazaña más sorprendente al convertirse en el primer humano en viajar al espacio exterior, orbitando durante 108 minutos antes de regresar a la Tierra. Pese a todo lo anterior, este tipo de iniciativas motivan el interés y la financiación, no solo en el ámbito del turismo espacial, sino también en el de la exploración espacial, que en la actualidad comienza a resurgir gracias a multitud de iniciativas privadas y públicas por parte de distintas empresas y países. Por otro lado, si bien a día de hoy viajes como los que ha realizado Branson o los que están planeando hacer Elon Musk y Jeff Bezos son inaccesibles para la mayoría de nosotros, quizá el día de mañana formen parte de nuestra vida cotidiana. Me llamo Claudia Madrid Moctezuma, soy periodista y les invito a escuchar próximas entregas de Fronteras de lo Insólito, una sección sobre misterios y asuntos fronterizos del conocimiento. También pueden visitar Videoteca de lo Insólito y Fonoteca de lo Insólito, nuestros centros canales en YouTube y en iVoox que hemos creado Moisés Garrido y yo, donde compartimos contenido sobre estas temáticas. Gracias por ver el video.